A mi no me gusta tu cara y no me gusta tu olor Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor Tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor Tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor How much time do I got? Fatal flaws in my watch Got this poison vision and this poison prison Turning boys into victims, the end in the beginning Then the love was missing, full of blood you swimming Melatone for occasions like standing ovations I'm asleep cause I was live in the matrix Battling demons, crooked eyes on they faces Fuck em I said battling demons, crooked eyes on they faces It's too much, yeah I'm too tough, I'm too gust I'm going out for the gusto So, yeah nigga, nigga's nuts so Peace, peace I'm out I'm out I'm out I'm out